Buenas noches amigos, pues nada, hoy ha sido un día muy feliz porque se ha celebrado el cumpleaños de mi hermano, al que quiero mucho y bueno, pues le agradezco a todas las personas que nos quieren que han estado con nosotros y sobre todo hemos tenido un buen regalo y es que yo no me suelo equivocar con las personas y cuando una persona me falla o me falta el respeto o no hay palabras, soy de las personas que cuando me hacen daño a mí o a mi familia les pongo la cruz y las entierro, las mato en mi vida y las entierro y bueno, pues hoy ha sido uno de esos días en los que por fin me he quitado una garrapata de mi vida porque no se puede ser tan baja, tan mala persona como una persona que ni siquiera la voy a nombrar pero de la que hace muchos años tenía ganas de ponerla en su sitio como esta noche me da el gustazo de decirle en su cara todo lo que pensaba de ella y bueno, que el victimismo no me va porque en la vida me gustan las cosas de cara, de frente y con huevo y no me gusta la gente falsa que me apuñala por detrás y por delante y me dice amiguísima cuando jamás en la vida me ha dicho ni hora por la calle así que lo siento chicas, bye bye y que ya tienes bastante con tu vida no me va a saber por detrás